Pensé que no querías Pensé que tú me amabas Y fue solo mentira Todo era una mentira Y con mis sentimientos Tan solo jugabas Solo te divertías Solo te divertías Te abusabas y humillabas a mi amor Te salía del fondo del corazón No te importaba lo mucho que lloré Para ti yo era solo una diversión Y ahora vienes y me voy Hoy me buscas, ya no estoy Me cansé de ser juguete Tu payaso ya no soy Ahora yo te digo adiós No me llames que no voy A mi amor tú lo mataste Tu jueguito se acabó Música Pensé que no querías Pensé que tú me amabas Y fue solo mentira Todo era una mentira Y con mis sentimientos Tan solo jugabas Solo te divertías Solo te divertías Me abusabas y humillabas a mi amor Te salía del fondo del corazón No te importaba lo mucho que lloré Para ti yo era solo una diversión Y ahora vienes y me voy Hoy me buscas, ya no estoy Me cansé de ser juguete Tu payaso ya no soy Ahora yo te digo adiós No me llames que no voy A mi amor tú lo mataste Tu jueguito se acabó Música 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 Música